Mi querida gente bella y buena, quiero apelar una vez más a sus buenos sentimientos, a su corazón hermoso, para ayudar a nuestra querida Raquel Castaño. Ha pasado tanto tiempo y ella hoy está siendo intervenida para colocar la válvula, que es la que le va a servir para sacar el líquido que tiene en su cerebro. Ha pasado el tiempo y le ha costado un poco la recaudación del dinero. Pero vayan a GoFundMe, yo de todas formas lo voy a poner por acá, para que ustedes incluso que solamente al ver la imagen van a tener que darle un pulsar donde dice GoFundMe y allí ya pueden donar los que pueden donar y los que no pueden donar porque les es imposible, pues difundan. La difusión también es muy importante. Raquel y el pollo se lo van a agradecer muchísimo, todas las cosas han subido de precio, saben que eso pasa. Y ya lo que pidieron al principio no alcanza para lo que necesitan. Por favor, ayúdenlos a ambos, porque ayudando a Raquel ayudan al pollo también. Entonces, vamos a ayudar con dinero, el que pueda, con difusión, que sí puede. La difusión, los que tengan un medio de comunicación por acá, por estas redes, pueden hacerlo. Gracias en nombre de ellos y que todo salga bien y todo va a salir bien y a orar, a orar por ellos.